huaqueque, dasiprocta punctata. Se encuentra en la mayor parte de los estados del sureste del país. Mide entre 42 y 62 centímetros y pesa de 2 a 3 kilogramos. El pelambre es castaño rojizo, más oscuro en las partes altas. Es diurno, pero adopta comportamiento nocturno si se siente amenazado. Se alimenta principalmente de frutos. Sepulta semillas en su territorio y en épocas de escasez de alimentos dependen de éstas.